Danny Becker, me da mucho gusto que estés con nosotros. Oye, a mí me parece que el señor Trump está ganando popularidad, está perdiendo crítica, está haciéndose más fiable, y eso le parte la madre a México. Yo no estoy tan seguro de eso, mi querido Díaz, por la invitación, como siempre. Primero, viene la Convención Nacional Bancaria la próxima semana, y bueno, se discutirán temas interesantes, vienen buenos ponentes. Evidentemente, uno de los temas fundamentales será, pues, cómo se verá México en la era Trump. Y no estoy tan seguro de la popularidad de Trump, Eddie, porque próximamente, si no es que ya estaremos viendo mañana en el New York Times, en el Washington Post, este hombre quiere quitar el Affordable Act, te recordarás que es el ObamaCare, dejará alrededor de 24 millones norteamericanos sin ningún tipo de seguro. ¡Qué barbaridad! Con la intención de ahorrarse 337 billones de dólares. La cantidad no es menor, pero acuérdate que uno de los grandes proyectos de Obama fue el ObamaCare, y él lo quiere desmembrar y hacer algo distinto. ¿Quiere crear su propio TrumpCare? Quiere crear su propio TrumpCare, donde ya junte a las empresas farmacéuticas, a los hospitales, pero hoy su proyecto dejaría desamparados a 24 millones de norteamericanos, por lo tanto, no sé si su popularidad en ese sentido seguirá creciendo. También ha quitado a 46 fiscales, pero dentro de ellos quitó al fiscal de Nueva York, el señor Preet Bharana, que tenía dentro de sus proyectos un análisis, estaban tratando de ver si Bill Blasio, que era el alcalde de Nueva York, y Cuomo, que era su asistente, habían estado vinculados o metidos en cosas de... ¿Nercotráfico? No sé si de narcotráfico o corrupción, pero bueno, lo corrió la semana pasada, ya sabes cómo corre este hombre a través de Twitter, y él hace política pública a través de Twitter, lo cual creo que es algo insólito. Pero bueno, yo no estaría tan seguro de la popularidad, pero sí quisiera, Edi, si me permites decirte algunos hechos que me parece que son muy relevantes de lo que ha pasado desde que Trump entró a la presidencia de los Estados Unidos. El Nasdaq, el índice donde están la mayoría de las empresas tecnológicas, ha subido en lo que va del año 9.15%. Es decir, si tú pusiste un dólar el 2 de enero, te has ganado el 9.15% en lo que va del año. El Dow Jones ha crecido 5.66% y el S&P 6%. Pues no está mal. No, 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 bueno, a ver, creo que ha sido uno de los presidentes, sino es que el presidente habría que validarlo, que cuando inicie su mandato los índices más importantes de Wall Street han tenido el mayor crecimiento y el mayor boom. Que al principio se fueron para abajo. Al principio se fueron para abajo, pero cuando anunció sus planes de fiscales y de deductibilidad para las empresas en términos de puestos de la renta, los norteamericanos esperan que las empresas tengan mayores utilidades, haya mayor inversión, y entonces hay una expectativa de alto crecimiento. La bolsa mexicana, a pesar del efecto Trump, y fíjate qué dato, ha crecido en términos de pesos 3%, pero 9% en términos de dólares por la apreciación que hemos visto del dólar en lo que va del año. Acuérdate que al principio del año, cuando entró Trump a la presidencia, el peso junto con la libre esterlina fueron las monedas más golpeadas de todas. Y el peso en lo que va del año es de las monedas que más se han recuperado. Lo que no significa que haya llegado a niveles de 18, o sea, está hoy en niveles de 19, 60, pero llegó a tocar niveles de 23. Entonces, si tú evalúas la bolsa mexicana al tipo de cambio actual, has ganado en términos de dólares 9%. La moneda, como lo comentábamos, el peso se ha apreciado en lo que era del año, dependiendo de qué pico hayas tomado en cuenta y qué día lo hayas tomado al final, entre 10 y 13% se ha apreciado. Y el dólar se ha apreciado contra casi todas las monedas. Por ejemplo, la cotización euro-dólar hoy está en 1,06. ¿No estaba en tus expectativas esto? No, definitivamente no. Hay analistas que ven que el euro al final de este año, que el dólar estará más fortalecido inclusive que el euro, es decir, que veremos el euro en 0.86 con respecto al dólar o en 0.90, y el yen está en 114, a pesar que en 2020 tendrán las Olimpiadas. ¿Qué podemos esperar hacia adelante? Porque yo creo que la gente... Me parece que esto no habla de un horizonte muy claro. ¿Por qué? Este miércoles que entra, es decir, pasado mañana, el FED se reunirá y 99% de probabilidades que suba 0.25% la tasa de interés. Déjame decir que estoy platicando con Danny Becker, presidente y director general de Banca Mifel, como escucha usted, un experto en todo el tema de finanzas y como era de esperarse además. ¿Por qué va a subir? Porque hay incremento de la inflación y porque la tasa de desempleo en los Estados Unidos está en 4.7 y se logró el viernes de la semana pasada el mayor nivel de empleos en el mes de febrero que se tenga registro en los últimos cinco años, cosa que se atribuyó el señor Trump como parte de su política económica, que ha sido criticado por todos porque lleva cuarenta y tantos días en el poder y salió a declarar que gracias a sus políticas públicas... Yo hubiera hecho lo mismo. Bueno, probablemente yo no, porque parecería que es a los cuarenta y tres días. De modo que diga gracias Obama por dejarnos el país así. Tienes toda la razón. Pero bueno, el tema es que para efectos prácticos Estados Unidos está en pleno empleo, subirán las tasas 0.25% y eso nos va a llevar a nosotros a que veamos otra vez que el peso se deprecie otra vez con respecto al dólar y que veamos otra vez mayores tasas de interés en México seguramente por el Banco de México que se reúne a finales de este mes en su reunión de política monetaria y por lo tanto entonces lo que platicamos la vez pasada, Eddie, en un escenario de mayores tasas de interés. Nos quedan 45 segundos, Dani. Desafíos inmediatos. La política fiscal de Estados Unidos que pretende hacer el señor Trump es terriblemente positiva para los norteamericanos. Va a poner en México una posición muy difícil porque México no tiene el margen de maniobra que tienen los norteamericanos porque hay un compromiso de disciplina fiscal y de equilibrar las finanzas públicas. Por lo tanto, creo que veremos un 2017 difícil, pero no imposible. Qué bueno que viniste. ¡Come dulce! Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos para continuar con lo de la trilha de Alcatel y darle los teléfonos de Dani Becker. Volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9.